Oh, 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 él lo va a hacer Si lo pillan por la calle, dice Si lo pillan por la disco, dice Si lo pillan por el área, dice Mamá, sí, mamá, está mamá suelta Mamá, me dice que yo sé que está revuelta Usted quiere que le tepe la cintura completa Quiere que te vayes, que te cambie Puta, puta, puta Yo por lo que pudo A mi copina, a mi copina A mi copina, a mi copina Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba